Hola, soy Mónica Ramírez. Hoy estoy en mi comunidad hablando con personas acerca de la importancia de votar. Me urge votar por el futuro de mi hijo y de todos los niños en este país en el mundo. Me urge votar por todas las personas que están sufriendo violencia en sus casas, en sus trabajos, en otros lugares. Y me urge votar por todas las personas que están trabajando en este momento sin derechos, los niños que están separados de sus familias y todas las otras personas que en este momento están marginalizadas. Tenemos que tomar acción. Nuestro voto es nuestra voz. Espero que a usted también le urge votar. Hay que votar en estas elecciones. Toma acción y vota.